ok es 23 de abril de 2024 son las 9 y 6 de la mañana y como les había prometido llevamos todo el día dando f5 f5 y f5 a esta página la página de fedora linux hasta que finalmente ya apareció aquí que la última versión es fedora 40 aunque observen que aquí todavía está la imagen que dice fedora linux 40 beta release esto me imagino que lo van a quitar en algún momento pero el ansia viva aquí le haríamos última versión descargaríamos fedora word station 40 fedora word station aquí descargar ahora y daríamos podríamos utilizar fedora media writer pero podríamos simplemente descargar la imagen iso aquí sería fedora 40 normalmente se utiliza la versión intel amd x86 64 descargar y aquí ya estamos descargando fedora word station live x86 64 raya 40 raya 1 14 guardar y aquí ya se está descargando una imagen iso de 2.1 gigas dice que faltan cuatro minutos no puede esperar ahora dice que faltan cinco que faltan siete que faltan seis el ansia ok bueno como saben este canal se ha especializado en gestores de ventanas gestores de ventana tipo mosaico mosaico entonces por supuesto no voy a hacer un vídeo con la instalación de fedora linux porque fedora linux la versión que estamos descargando viene con el gesto el entorno de escritorio genom la idea es descargar uno de los que los word station fedora de las cosas ambiente en algún lado están los aquí está fedora entonces aquí daríamos aprenda más y Y descargaríamos uno de los spins de Fedora, aunque tal vez todavía no están disponibles. Por ejemplo, estaría Fedora KDE Plasma. Recordar que Fedora, la versión que estamos descargando, Word Station, tiene el entorno de escritorio Genome. Pero también está disponible el escritorio KDE Plasma. Incluso en estos días se escuchó que algunos están pidiendo, hay un petitorio o una petición para que KDE Plasma sea la versión oficial de Fedora. Aunque estaría un poco complicado, porque recordemos que KDE Plasma está escrito con las librerías Qt. Pero el problema es que Qt como tal tiene una licencia que no es totalmente libre. Si buscamos por aquí, Qt, Qt Linux, aquí tiene que estar, aquí lo había buscado, dice Qt, dice Open Source Development. Pero en algún lado dice que el framework de Qt está disponible y tiene ambos licencias, una licencia Open Source y una licencia comercial. Entonces, los que saben de esto viven con el temor de que en algún momento la empresa como tal que desarrolla Qt ya no vuelva a dejar disponible la librería Qt para poder desarrollar KDE Plasma. Pero los que no saben, el que nada sabe, nada teme, entonces siguen diciendo que KDE Plasma debería ser la versión oficial. Por ejemplo, si le damos aquí, comprar, observen que aquí estas herramientas Qt como tal cuestan $3,950 dólares al año o $4,260 dólares, la versión profesional o la versión Enterprise. Aquí creería que estas, aquí hay muchos valores más costosos o si quisiéramos debe haber alguna forma de nosotros mismos compilarla. Free, do it yourself, hazlo tú mismo. Uy, ahora sí, descargada Fedora Workstation. Pero bueno, les sigo contando. La idea como tal del canal o de la especialización que estoy haciendo en el canal de gestores de ventana es buscar la versión que venga con gestor de ventana tipo mosaico. Podríamos ver, aquí tenemos Fedora con i3 o también tenemos Fedora Sway. Las dos, i3 y Sway, son muy similares. Sway es el gestor de ventanas que funciona en Wayland. En cambio, i3 funciona con XORG. Así que la idea sería descargar ahora, aunque no estoy seguro. Observen aquí, Fedora como tal todavía dice que está disponible la versión i3 Spin 39. Es muy posible que en esta semana actualicen a la versión 40, Fedora i3 Spin 40. Así que tendremos que esperar un poco por Fedora i3 o Fedora Sway. Cuando salga la versión oficial de Fedora Sway 40, estaríamos probándolo. Aquí, por ejemplo, ya apareció. Esto es histórico. Vamos a descargar Fedora Sway Spin 40. Creería que soy de los primeros en descargar esta imagen ISO. Descargando Fedora Sway 40. Estamos en vivo. Aquí todavía sigue diciendo que está disponible la versión beta. Pero vamos a darle de nuevo el ansia nos sigue, nos corroe. Entonces, creería que ya está disponible KDE Plasma 40, tal vez. Sí, ya está KDE Plasma Desktop 40. Para Diego. Diego en Chile ya debe estar descargándola. Intentemos de nuevo i3. No. No. No way. Volveremos en media hora. Mientras tanto, aquí ya se descargó Fedora World Station versión 40.1. 40-1.14 ISO. Y se está descargando Fedora Sway. Fedora Sway 40.1. Y Fedora i3 no está disponible. Ahora tendremos que darle. Me pareció. Me pareció que en un momento al darle. Ahí está. F5. Funciona el F5. No. Le doy F5 y aparece el 40, pero luego vuelve el 39. Eso está interesante. El anciano me puede. Me están trolleando. Ya se dieron cuenta los de Fedora y me están trolleando. No. Le sigo dando F5. Aquí estaremos cumpliendo frente al cañón. No puede ser. 100 veces F5. Y se acaba la maldición para que no cambie. 70. 80. 88. Tienen que ser exactas. 100 exactas. Ahí está. Ya no cambia. Cambio. En fin. Listo. Entonces. Estaré. Estaré probando primero la versión de Fedora 40. Con i3. O aunque aquí veo. Creería que la de i3 no demora en actualizarse. O en aparecer aquí oficialmente. Pero como saben. Elance aquí. 40. Y vuelve de nuevo. A cambiar. Muy pronto. Noticias de último momento. Estaré. 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 Estaré.